¡Súbete! Al menos aquí en Aquí en Veracruz Este Ya regresamos A las tierras regias Pero pues quería dejarles Igual videos adelantados para que igual Tengan ustedes también que Tengan contenido para rato O sea, lo que es hoy y mañana Va a tener contenido también para bastante tiempo Así que va a estar perfecto para ustedes La vez pasada nos quedamos Que básicamente íbamos a empezar Nuestra campaña política Este, y se van para presidente 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 Las elecciones son la base de todo el proceso democrático No, 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 no De tercera año Están ganando visibilidad Por diversión Y aunque Chibankazook Es una de las que se ha pasado 18 años en prisión Por asesinato He decidido Más y llegar Estas elecciones Están atentados Contra los valores democráticos Ahí están todos mis amigos Están todos mis amigos Están todos mis amigos No, no, no Escucha eso Puede que Sigo como que no se le ha A ver, probando, probando, probando A ver, vamos a seguir hablando Para ver que no se esté trapando A ver, vamos a seguir aplicando Para ver que no se esté trapando Ok, se traba un poquito la voz Entonces no es la calidad Opciones de cámara, más opciones Ahí está A ver, ¿ahora? A ver, a ver, a ver Se escucha más o menos trapado A ver, ahora probando, 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 probando A ver, ahora probando, 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 probando Igual, a ver, ahora probando, 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 probando A ver, ahora probando, 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 probando No, es la misma mamada Este, entonces vamos a dejarlo por acá Vamos a seguir con esto En otra palabra, si te asegura la campaña ¿Eh? La única razón para que me comete de Darío ...fue porque estabas el bravo y noble underdog, pero ahora está tratando de pintarte como un villano, y no necesitas enseñarte a ti. Ya lo pillo, pues tengo que limpiar mi nombre, ¿no? Disculpame todos, gracias por la presentación, soy Ichiban Kazuga. Si me eligen como presidente, a todos les daré par. Es Kazuga, vuelve a grabar. ¿En serio? Es una asesino. Ese tío ha matado a alguien. ¿Me ha presentado una asesino? ¿De verdad? Caros oídos, es un asesino tonto y escurriado. Debo dar las gracias a mi rival, Kume. ¡Cuánta generosidad! Me está haciendo publicidad a mí, un don de nadie. Esto me viene de perlas para darme a conocer. Muchas gracias, Kume-san. De estar eternamente agradecido. Es exactamente lo que estaba hablando. Fijaos bien, es un gremito de UPA. De lo contrario a lo que debería ser un candidato. Es un ex convicto, no puede hacer que lo que le dé la cara en las elecciones. Exacto, ex convicto. ¿Y si no es que este no es lugar para alguien que ha roto la ley? ¿Dices que la idea no te gusta un pelo? Es claro que no. Es cierto que estuve 18 años en prisión. Pero según la ley, cualquiera pueda presentarse sin importar los delitos que cometiera. Yo estoy aquí porque han aceptado mi solicitud. Si me digas el hecho de presentarme, me estás negando la ley. ¡Pum! ¿Es cierto, Kume? Mi pequeño amigo de la ley. ¡Claro que no! ¡Que no! ¡Que no era Diego! Estoy supongo que la ley no es perfecta, ¿no? ¡Pum! 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 Esto me suena a una zona gris. Kumeza. La gente no quiere romper la ley. Un método del mundo que quiere vivir conforme a la ley. La ley no es perfecta. Nosotros también lo somos los humanos. ¡Pum! ¡Pum! Ambos vamos a ser paradójicos, justo como lo has dicho. ¡Pum! El más mínimo error, pues. He hecho así como ven. Aquí me rescataron, pero no lo hizo ninguna ley. Lo hizo toda la gente que vive espaldas de la justicia. Pero no vive así por placer. Son personas que no tenían elección. Aún así todos se esfuerzan por ser miembros honrados de la sociedad. Al igual que yo, saben que la ley es importante. Pero también saben que hay cosas más importantes. La gente no vive para servir la ley. Lele existe. ¡Oh, fuck! Parecería que no es así. Otra cosa es importante tener las propiedades. Yo estoy con él. Yo también Ichiban. ¡Y yo tire mi foto! ¡No! ¡Dale esta el pelo Ichiban! ¡Todos como Kazuga! ¡Que sirve que tu es Kume! ¡No tiene buen camino a la mano! ¡Kume! No tengo nada personal contra ti. Quiero unas selecciones limpias. Así que no voy a ir allí y nos vamos a dar la mano. ¡Toma! ¡Kume! ¡Entretrata! ¡Nos vemos! ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera, Kume! ¡Está dando el discurso! ¡Espera, Kume! En un rato extraño, esta impromptuidad ha enviado un informe para el programa, para hacer un retiro rápido. El antiguo candidato de Yakuza, Ichiban Kasuga ha generado buzz en las redes sociales. Pero parece que el antiguo Yakuza convirtió en Kasuga a causar problemas en las redes sociales. En un rato extraño, y todos en un rato extraño, y a veces no es necesario. Estas es la única razón por qué es que ha pasado, así negligencié la tutora. En un rato extraño, y a dos extraños, y a dos extraños. En un rato extraño, y a dos extraños, y a dos extraños, y a dos extraños. Muy bien, ¿cómo están las cosas? En este momento, estamos realizando bajo el proyecto provincial de la Alianza Obi-Wan Tokio. Tenemos suficientes recursos a personas, así que lo próximo dejaré. Esta sí, nada. ¡Pero vamos a saber! ¿Tú qué te crees? ¿Crees ser el que manda aquí o algo? Nada. Tenías la responsabilidad de la familia de Karakawa, pero precisamente por lo que fueras competente. Me conseguiste en un sitio con el resto de los culos que la miran de los demás. Entonces ya no dejabas de seguirme como si fueras un cachorrito perdido. Eh, nada. Me compadecí de ti por nuestra historia común, pero Alianza Obi-Wan Tokio no va a ser igual. Ser una persona capaz de intentar poder presentar. ¿Crees que esa persona eres tú? Sí, pero vamos a ser calificado. ¿Qué tal caso? Te daré 24 horas para demostrar que el K-Wan Tokio es un hombre. ¿Qué? ¿Qué? Si no lo haces, ya sabes cuáles son las dos estupecias. Imagino que se asuda, ¿no? O sea... ¿Qué? 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 Parecer que estamos cada vez más cerca de ganar las elecciones. Y cuando sea presidente, voy a acabar con esta estúpida ley. Aunque eso gané esa de esa parte. ¡Mundo sin ley! ¡Mundo sin ley! ¿Ya? ¿Cómo debería ser un recurso para esta estación indígena? De acuerdo, hoy la traemos fijo. No deberíamos dejar la furgoneta. Si nos voy a llegar para sentar su discurso, se largará. Tiene razón. Vayan a pie para no llamar la atención. ¡Señor Casula! ¡Usted puede! ¡Vamos! ¡Púntéselo! ¡Así! ¡A mi brazo limpio! ¡Ve! ¡Pudazos! ¡Pudazos! ¡Sí! ¡Qué poco es la señora boxeadora, güey! No, pero quiere ir para acá. Chicos, estamos a dos días. De la super mega boda. De... De... De la Shari... No, como... No saben lo feliz que ando. Me siento muy contento por eso. Porque pues es como de que... Eh, es... Se siente muy feliz de hecho de ver a... A personas que le tienen esta pato caipino. Este... Por fin uniendose... Eh... Sagrado y hermoso. Mal testimonio. Todos... Y... ¿Bueno? No, no! Ay... No me quiero agarrar a vergasos, oh mierda, jajaja CANDIDATOS AGARRAGOLPES CON GENTE DE LA CALLE Este... El sencillo, vamos a acabarlo rápido, ¿no? Toma... ¡Espina! ¡De rosas! ¡Tocanaba! ¡Mira este ciego! ¡Mira este ciego! ¡Ahora sí! ¡Super! ¡Super! ¡Gero ya! ¡Aquí el topo solero! ¡Mientras yo no me mancho las manos! O sea, técnicamente... si jacuzza es hispan, o sea, agarra madrazo... Técnicamente no pasa nada, porque él no se está peleando, ¿verdad? Uy, aquí había llegado plantitas. ¿Dónde dejé las plantitas? Están en el mismo trabajo, ¿no? Sí, aquí están. Patata. Y plantamos, ¿qué es lo que más tenemos todavía? Bueno, misterioso. No, tenemos más zanahorias. Vamos a poner zanahorias. ¿Por qué tengo tantas zanahorias? Rabana japonés. Y plantamos. Y ahí me olvido hasta que vuelva a pasar por esa parte. Realmente no sé qué tan lejos realmente es, pero... Sí, bueno, es recorrérmelo a pie. O sea... Brilla, brilla, patrilla estrella. Bueno, les gustaría que hiciera un gameplay de GTA. O sea, de que... Jugaramos el GTA Online. Más que hacer como tal, misiones... Jugaramos... Como que estemos platiquiando, más que nada. ... ... ... ... ... ¿Ya? ¿Ya? ¡Ahí está! ¡Otra vez con lo suyo! No deje que su personal los vea Me pondré frente a los medios y haré que me dé la mano, así no tendrá manera de evitar Y le coje Sugiero que le hagamos las bolsas por lo de ayer y lo arrastremos a la furgoneta, entonces sabe el ganado Ten cuidado, parece que tiene más gente vigilando lo que creíamos Si creo que quieres hacer esto, ese tío es un candidato como Kume Si levantas la mano, ¿no crees que eso dañaría la reputación de Kume? Tengo malas noticias, nosotros partimos de la campaña de Kume y no vivimos en Kanagawa Intentaba tanto como Crice, pero nada conectaba a los que conectaba como Kume ¿Habéis pensado todo? Nosotros quedamos aquí andando, pero si nos damos prisa comenzamos a escapar otra vez ¿A que viene tanta policía en tu campaña a venirse al cuerno? ¿Por qué vas a morir? Ok, tus putazos No sé que no creo que sea tan buena la idea del hecho de pelearme justamente al lado de la prensa, pero... ¿Vamos a hacer este? ¿A este? ¿Dios es que tiene más ruido así que... 1 menos Tira golpe, acá Que me faltan a muerto Ok, ahora vas a putas, estoy limpio Listo Bien El espacio Un espacio Bien, Kume aún no nos ha visto Un espacio 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 Toma! Ok, vamos a agarrar un taxi, porque la taxi hay que llegar más rápido. Me encanta que tiene del todo el sentido, porque si se hubiera llevado la camioneta, pues obviamente sería más fácil. Aquí. Lleva aca y ayúca a mí lo arresto. Oye, pues estábamos lejitos. La voz de Kazuga es muy cansada. O sea, realmente la voz de Kazuga lastima. Tengo que practicar para hacerla sin que la lastime tanto, porque es solamente una voz así. Bueno, creo que así no me lastima tanto, si nada más estoy haciendo sí sin usarla tanto. Pero con la fuerza como tal de la misma, es un poquito feliz. ¡Corre, corre, corre, tenemos que llegar rápido! Oh, que la chingada con ustedes. Regresa mi vida. A ti. No me baja para que me meten nada, entonces. Vamos a ir matándolos de poco a poco a putazo, limpio mejor para que si recuperamos toda la vida. Ya no se cae el último. A ti si. Yo tengo suficiente de todo lo demás, vamos a entrar acá. Vamos a salvar al jefe. No nos pueden matar al jefe, banda. El jefe es el jefe. El jefe cochino me cae muy chido. Se ve que tiene una pobreza y una honradez. Dentro de sus mismas actitudes criminales. Te das cuenta que es muy honrado. Hablando de eso, quiero... Cuando terminemos de Chacusa, antes de empezar persona, me gustaría darme un espacio para hacer... Ya que es como una matemática, parece que es igual a criminales o sea, sí. Este, una de GTA, GTA en línea. Creo que estaría muy divertido, creo que estaría muy chido. No, por favor. Los Omi los Allianz. ¿Dónde está las Jucenas? ¿Dónde está el Chacusa? ¿Dónde está el líder? ¿Dónde está el líder? ¿Qué cojones? ¡No me toquéis los huevos, cabronazos! Vamos a acabar con todos sus chingadas Con... Pétalos... de rosas! Sensualidad Ahora hacemos esto ¡Exigencia de prisión! ¡Arriente! ¡Arriente! ¡Pozolevo! ¡Ven! ¡Pozolevo! ¡Pozolevo! ¡Sí! ¡Yo la ganó! Y tú, pata POTA SUFLEX Alemán Vamos a cagar un F Esto no va a servir un ataque Y tú, pata ¿Me echó detergente? ¿Qué? Uy, esto no dice tormenta de palomas A la madre ¡Fuuuuck! ¡Fuuuck! 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 ¿Por qué me parece que el joven maestro cae cada vez más bajo? ¿Tanto miedo tiene de perder porque quiere asegurarse la teoría de todas cosas? ¿Cuándo se volvió así? ¿Para vosotros solo soy un nadie en todo este asunto, no? ¿Por qué vais tan lejos para acabar con alguien como yo? ¿Cuál es vuestro puto problema? No. ¡Saricawa! ¡Saricawa! Aquí va a haber vergasos! Ay, hijo de su... ¡Venga, ya! ¿Ahora se saca un arma? Por eso no te preocupo decirle que ganaste la última vez, no sé si. Sí, pero ese golpe fue pura suerte! Eso que no se esforzó nada de nada. Quizás en los ojos, pero el capitán Saboshiro es imparable cuando fue armado, y más con una espada. No sé... No sé si aquí pinchamos o cortamos algo. Me va a costar, por algo es capitán a sorpresa de Arajawa. Me asesino... ¡Taca calor! ¡Vale! Eh... Vamos a seguir haciendo esto de la vez. Porque esta es su jefe, así quiere decir que vaya a recuperar la vida de poco a poco antes. ¡Tú eres mi healer, así que tengo que... ...que todo el mundo se queda aquí con el mayor ataque posible! Ah, la mierda Creo que todos vamos a recuperar Ok, no le bajo nada Un poco menos de media vida, pero voy a estar cumpliendo Ok, ese es el timón rosa, ¿cuánto le baja? Creo que tengo para darle un ataque ¿Golpe? Prefiero bajarle su defensa ¡Aliento, guachicolero! Este 576, bien ¡Oh, f**k! ¿Pues tú sigue atacando, güey? Porque ella puede recuperar dos a la vez Sigue atacando, ¡qué malo! ¡Toma! ¡Vamos a seguir atacando hasta que el que es un PP! ¡Oh, f**k! El primero con un cierto mágico ¡Oh, f**k! ¡Golpe! ¡Golpe! ¡Oh, f**k! ¡Oh, f**k! ¡Ese esqui, como qué! ¡Estás enla ahora! ¡Oh, f**k! ¡Ese y es! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ese esqui, como qué! ¡Ese esqui, como qué! No, vamos a darle Taurinos. Te lo siento, Taurino Max. Esto todo es chiquibano. Eso es lo que tienes que aguantar la batalla completa. No tengo nada. ¡Fuck! En tu caso... Que tu pegas duro, pero... A la chico, al peca muy duro. No me voy a decir eso. Estarás en un mundo de perversa. Mal intrépido. Y este le aumenta el ataque a todos. No te voy a ganar de esto. No te voy a ganar. No te voy a ganar. Tres ataques coño. Que no me puedo arriesgar a hacer el otro. Tu trabajo nada más ahorita, Taurino. No te voy. Hasta echo. Porque apenas tienes un sancel libre. A ver, tipo, ¿es el único? ¡Toma! ¡Oh! ¡Toma! ¡Fuck! ¡A la mierda tu espada! ¡Fuck! 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 Esa es la rueda del infierno Pero antes No puedo dejar que a ella le pase nada No puedo dejar que a ella le pase nada literalmente Mira que lástima pero bueno Esta me da un turno para que los demás dejen de crear Oh fuck Este güey no tiene nada Esta es la estrategia Neckbreaker Neckbreaker No puedo dejar que a ella le pase nada No puedo dejar que a ella le pase nada No puedo dejar que a ella le pase nada No puedo dejar que a ella le pase nada No puedo dejar que a ella le pase nada No puedo dejar que a ella le pase nada No puedo dejar que a ella le pase nada No No Yungihan Ow No 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 a él y ahora puedo hacer directamente voto mágica nada más a él y como seguiré haciendo nec breakers no pames Hagamos el infierno ¿Están listos? ¡Añad vamos! What the f*** ¡F**k! ¡Ay! ¡Termina el martinete! ¡Concierto mágico! ¡Añad vamos! ¡Suscríbete al canal! Esto va a doler ¡Au! ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Compétalo! ¡Bravo Máximo! Toma! Verga! Madre mía, este tipo es un salvaje! Si, esta en la fondo chicos, estan super atentos! Ok, tu sabes que tienes que hacer Objetos Saurino Aquí! Hey! Y Hay que hacer esto! No! ¡Si me haces! Hay muchas instrucciones en esas distintas! Oh f***! ¡Paraídate, por favor! Igual llegaste porque se puede llegar a bajar la presión Oh oh Esencia tifón rosa, dale Nada más la pura canción No me espera el tercer putazo wey ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Esto te va a doler, carnal! ¡Esto te va a doler, carnal! ¡Te elijo a ti! ¡Esto va a ser muy divertido! ¡Esto te va a doler, carnal! ¡Que Spider-Man me la pela! ¡Ah! 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 ¡A la puta! ¡Comienza el espectáculo! ¡Ah! 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 Chakol, ¡Otren! ¡El hijo! ¡A ti! ¡Yo te invoco! ¿Ok? Está llegando a seguir, Mike, para traer a mi familia. ¡Es hora! ¡A la verga! ¡Toma esto! ¡Vete al infierno! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡No hiciste nada! ¡A la mierda! Es que eso... ¿Qué te has convertido? Capitan... ¿En qué te has convertido? El Sex RS que yo conozco. No comien a Sarah de Conno各odas que tienen el orden de ciegamente ¡Mis pharméticas del Sebird Maestro!!! No importes que tuvieras los motivos para matar a Herokawa y superpasarse. Para mí, las ordenes de sugencias son de libertad. Min defensa humanidad es protegerlo. Y el mío era proteger a Akawa! Yo pensaba que el maestro te lo había ordenado porque yo suponía un obstáculo. Sí, que me lo ordenó. Es la única vez que he rechazado. No pude matar a Akawa. Hace tiempo que mandé a Akawa. Esa orden no pude obedecer a Akawa. Yo no pude. Así que hasta tu respeto vas a estar Akawa tanto como para. No. ¿Crees que un Yakuza no pudiera matar a su poder? Eso no va así. ¿Qué? El motivo de verdad nunca se lo contaba a nadie. Y al lado de yo por esto. ¿Qué quieres decir? La primera vez que voy a asumir Akawa. Fue antes de hacer mi juramento. Ok. Ok, ¿qué pasó? Ah, ahí está ¿Por qué tal entonces? Me pasaba el día dándome de... No tenía dinero ni fundido Y en casa solo me esperaba que las puñetas pasaba con un padre alcohólico Entonces yo no lo voy a confiar Era que ellos que tampoco tenían nada Ella era... Ni siquiera recuerdo de su nombre En fin, acabamos con su presencia Ni siquiera sabíamos que no pensábamos que iba a durar Aunque no tuvieramos un poco A la vez que ella me dijo que estaba embarazada Era demasiado tarde para volver ¿Qué vamos a hacer? No podemos querer un niño No podemos querer un niño No podemos querer un niño Estamos esperando que tuviera una voz a la naturaleza Y si fue como si la queríamos que era la vida Si no queríamos que medir No, no había sido de todas formas Ella acabó de dar la vida en un departamento Y ella dio a luz Y los traseos de los autos en el comercial All on her own Empezamos a la hora Que en este momento Yo estaba levantando una sobra en la carretera ¿Qué ahora? ¿Qué ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y si fuimos como si nos hubiera ocurrido? Si algo te molesta Siempre puede ser el joder Lo bajo la alforma Y así nos hemos pasado toda la vida De todas formas En aquella época No teníamos a nadie Que nos enseñara vivir de otra forma ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Así que qué? ¡No! Espera ¿Qué? No Espera ¿Qué? ¡No estamos en la celda! ¿Verdad? Lo sé Lo sé perfectamente ¿Y eso que viene? Yo no me acordaba ¡Es Chileo! ¡Vamos a casa! ¡Vamos a casa! No, no puedo hacer esto No, yo voy a Voy a volver ¿Estás de coña? Se acabó Olvídalo No puedo No puedo No quiero volver Oye, déjalo y punto Suéltame Fuck 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 ¡Abra! 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 ¡Es la putaquita! ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué iba a pedirla? ¿Has escuchado el bebé ahí? Tiene que ver que hay un bebé ahí. Esto es mi trabajo. Bueno, esto es mi trabajo. Quizás se lo quiera para él. No pasa nada. Ese hombre se encarga de él. ¿Quién sabe por qué nos vamos a salvar? Al final todo ha salido bien. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Moveos! ¡Moveos! ¡Mierda! 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 Ok, entonces bebá En ese caso, mire Ha Arakawa, el asesino, era su nuevo amigo No había mucho que joder en la esquina No había mucho que joder Fuck Espera Arakawa, el asesino Tenía mucha influencia en aquel momento No era porque eres el motivo real Porque le hiciste el juramento, ¿verdad? Eso es lo que trajo a todos los demás a Arakawa ¿Verdad? ¿Verdad? Esa es la ruta que está cerca del joven maestro ¿No? ¿Sabe alguno de esto? No te lo he dicho Este es un secreto que nunca he dicho a nadie antes Honestamente Pensaba que me lo habría llevado a mi grave ¿Entonces por qué me contaste? ¿Entonces por qué me contaste? Porque hay algo que quiero preguntarte ¿Por qué? Quiero hacerte una prueba ¿Sí? ¿A mí? ¿Cuál? ¿No crees que me falta alguna información necesaria de la historia de la taquilla? ¿Usted en los detalles? ¡Use tu papel! ¿A вечera de la taquilla? ¿Puedo dar algo a mi hijo? ¿Y dónde está su real hijo? Sí, bien ¡No! 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 Siempre fue su papá! Ella sabía que la encontrarían en la pared de maternidad, así que se quedó. Pero como pronto lo hicieron, se quedó en la labor. Ella necesitaba encontrar un lugar para tener su papá, donde no se encontraría. Así que creo que podría haber ido a su lugar viejo, Shangri-La. Y, como te dijiste, es donde naciste. ¿Correcto? Pero... Siempre fue su hijo! ¿Crees decir que yo...? ¡No puede ser...! ¡PAPÁ! ¿Qué? ¡Dos babes! ¡Dos babes! ¡Hazlaver! ¡WAAAY! ¡Joey! ¡No! After all the fuss died down, she and I just stood there. We were shocked. Our doom child had been saved. And now we had to just keep going. I have to admit I felt relieved. Pero, no podía ver por qué el Yakuza ha estado tan desesperado a él solo al bebé. Claro, tal vez ha escuchado a él. Pero por qué la desesperación? Y él no le llamó por ayuda? Es un misterio que me dio un headache. Pero unos minutos después, he ganado mi respuesta. Dos. ¿Es uno de estos? Jefe, ¿es ese lugar? ¡No! Tenemos que abrir todas las taquillas que no estén cerradas con llave. De acuerdo. ¿Qué hacen estos dos? No sé. Ni idea. Oh no, era esta. No está aquí. No está aquí. Ah, lo he encontrado. Jefe, lo tengo. ¡Aquí! ¿Es él? Dios, no. Si sigue aquí. Significa que la entrega no ha ido como debería. No. ¡No! ¡No! ¡Imposible! ¡No había otro bebé! ¿Qué hacíamos? ¿Le llevamos a la policía? No, pero lo queremos un tiempo. ¿Y de qué? ¿Akane vuelva a poner? ¿Crees que estará bien? Dijo que estaba en peligro. Entonces me di cuenta. De que el otro hombre sabía que yo había equivocado. ¿Que el otro hombre sabía? Siempre fue su papá.. Siempre.. Fue su papá.. ¡Fuuuuuuuuuu Nah ¡Fuuuuuhh! DEMET offers mejor que una telenovela ¿verdad? De que... El hijo que siempre quise, siempre lo veo como una figura paterna. Akane te dejó una pataquilla y lo cortó hasta que la familia Hikawa se hizo por ella. Eso intenta ser esperada por escapar. Le hablaría del bebé a alguien. Desconfianza por si el plan no fallaba. No reconocí a las dos personas que vinieron a por el otro bebé. Pero si uno de ellos era Jirokazuga, no hay el solo plan, va a ser activo tuyo. Eres el hijo de Masumi y Arakawa. Fuuuuuuuuuuuuuuuuuuc!!! Cállate, Es imposible. Oh, un momento. A ver, si te piensas que vamos a dejar a alguien después de que no te vas a salir del clan serio, ¿no? ¿Cama? ¿Cómo puedo obligarme a hacer el Kiyotam a ver a su vida? All I am to him now is a third redhead. ¿Era por qué me gustaría buscar desechables? ¿Qué cojones? Capitán, tú no mataste a Tarakawa. ¿Quién fue? No lo sé por cierto. Es el chico, pero quizás Lieutenant Nishio got it. Ese es el favorito de Arakawa-san de Caracau. Arakawa-san de Caracau, es el responsable de la muerte de Caracau. ¿Chioda? Es el responsable de la muerte de Caracau. Papá! Agoshiro no puedo dejar que te vayas de Rosita. Me encantaría hacerlo con mis propias manos, pero... Es una sorpresa. ¿Tienes que pagar por mis sueños? ¿Esta forma? Ok, pero entonces se lo van a matar Se va a entregar, que pedo, que pedo Que pedo, que pedo Ahora que pedo, wey Wey, que chingados Que chingados con las revelaciones Es el super destino Me gusta comprarme una máquina rasuradora ¿Y ese seguro? Bien, avisa a ver si me pasa algo más ¿Qué pasa? Yo solo descubrí que era el tipo de peligro de que el líder corría peligro Al parecer, ese fue el propio Sawashiro ¿Qué? ¿Por qué era matarse a sí mismo? No creo que seguramente Sawashiro no quisiera matar a Hushino realmente Quizás estuviera esperando que tú lo tuvieras Katsuga Pero esto lo dijera en la cara que estaría reaccionando a Oki Así que me interesó, prefirió filtrar su propio gran arma para líderes por los nombres Y en respuesta te lo dejó a ti y al destino Pero no hemos podido pararlo Siempre me has pedido cosas imposibles, capitán ¡Dios mío! ¡Me cago en todo! ¡Dude, güey! ¡Qué historia! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Concultar rompiendo 3D! ¡Por confianza de nuestros padres! ¡Fuck! ¡Dude, ¿qué? ¡Banda! ¡Lo vamos a dejar por acá! ¡Fuck! ¡Lo vamos a dejar por acá! ¡Chicos! ¡Los quiero un chingo! ¡Los veo mañana! ¡Y! ¡Fuck! ¡Hoy tengo que decirte, papá! ¡Fuck! ¡Anda! ¡Nos vemos! ¡Qué chingo! ¡Bye! ¡Suscríbete! Gracias.